Al entrar en este mundo, a tu sojubia encontrarás Compañero de aventuras y emociones sin igual Buscarás mis nuevos rumbos a través de un gran portal Es preciso tener ayuda, un sensei siempre estará Explorando tu interior y desafiando tu razón Anímate a conocerlo porque tú sojubi Sos mal Con escamas, pelos, brujas, sobre garras o patas van Con antenas, cuernos, brujas, cualquier forma es genial Soñadores que en palabras los pintan, corazones que vectores dan O artistas que colores riman, vos creas la identidad Explorando tu interior y desafiando tu razón Anímate a conocerlo porque tú sojubi Somos vos Aunque todos tienen uno Como vos hay uno solo Es cuestión de descubrirlo Es un ser maravilloso Explorando tu interior y desafiando tu razón Anímate a conocerlo Explorando tu interior y desafiando tu razón Anímate a conocerlo Porque tú sojubi Somos vos